hola qué tal gente bienvenidos nuevamente a vía y p sin censura urbano sin límites te habla el flaco saludando a cada uno de los que están en sus casitas disfrutando de este contenido que a diario subimos a este su canal vamos al segmento que es de ustedes si digo que es de ustedes porque son ustedes los que deciden que artista nosotros traemos acá si no está familiarizado con este segmento es fácil si conoces algún artista siempre y cuando sea de centroamérica algún artista que te guste como cante algún artista que sientas que debe estar aquí en este segmento que quiera que nosotros escuchemos sus canciones solo comenta el nombre del artista y en la caja de comentarios que nosotros siempre leemos los comentarios y vamos a ir a escuchar la canción del artista y si creemos que amerita que esté aquí lo traeremos para acá y para comenzar este segmento vamos a irnos hasta el 503 si el salvador bueno el salvador es un país que casi nunca se escucha que esté exportando música urbana por eso me sorprendió cuando escuché el gran talento que tiene este artista que ustedes recomendaron aquí en la caja de comentarios un artista que se llama neo escobar y está representando muy bien el 503 el artista vive en maryland eeuu y escuchamos varias canciones de neo escobar y es un artista que lo tiene todo el artista tiene buena imagen buen canto unos vídeos excelentes que tienen neo escobar y el artista se está manejando bien tiene buenos números también es un artista de que me gustaría que escuchen una canción que se titula never say goodbye es una canción es un reggaeton citó romántico excelente así de que representando el salvador aquí envía y piscin censura neo escobar y dice a mí que es lo que a mí que es lo que a mí el siguiente que también nos pidieron que traigamos aquí el segmento es quinta estrella y frago de verdad de que estos dos artistas son una combinación de talento e imagen excelente artistas escuchamos varias canciones están haciendo buen trabajo musicalmente hablando hace poco estuvieron en premios extra y se fueron bien se fueron con más de un premio estos son unos premios hondureños que toman en cuenta lo que es los artistas urbanos de honduras y para que quinta estrella se han tomado en cuenta es porque realmente están haciendo un buen trabajo una de las canciones que yo les recomiendo que escuchen de quinta estrella se titula sola soledad excelente canción de quinta estrella así de que con mi gente desde honduras quinta estrella y frago sola soledad el siguiente artista que ustedes nos pidieron que traigamos para acá es serpiente lirical serpiente lirical cuando se menciona el nombre de serpiente lirical los seguidores de este canal y yo sabemos de que estamos hablando del artista que en el tiempo de las tiraderas rompió le tiró fuerte a david flow una de las canciones que más más números cogieron en el tiempo de la tiradera es la de serpiente lirical titulada alerta amber que se la recomiendo pueden ir a escucharla y es el rafagazo para david flow hemos escuchado hemos visto como serpiente lirical ha tenido un cambio totalmente en su carrera de hecho está firmado actualmente para una compañía la compañía de nombre mr music serpiente vive en north carolina y hay una de las canciones de serpiente que a mí me gustó mucho que se titula ella se prende se prende se prende así de que con ustedes aquí en vip sin censura serpiente lirical ella se prende se prende ella se prende se prende en la cama solita se enciende ni su jevo tampoco comprende por eso me llama soy yo quien atiende ella se prende se prende en la cama otro artista que también nos pidieron que le prestemos atención se llama luben el de la gorra roja es un artista que me llama la atención un hondureño que reside en eeuu y está también haciendo un buen trabajo buen trapero el artista es es también versátil porque es que también otro ritmo que tiene estuve escuchando varias canciones en el canal de luben buena imagen también hay un vídeo de la canción una vez más y les recomiendo que escuchen a luben y que sigan lo que él está haciendo luben el de la gorra roja hondureño y dice una vez más una vez más y otra vez yo no quiero comer mel en la cama una vez más el siguiente artista que ustedes recomendaron para vip sin censura es antoni style y de verdad es una excelente representación de la música nicaragüense actualmente está en europa dando mucho de qué hablar se presentó en varias radio estaciones en lo que es barcelona y madrid y de verdad él está teniendo una excelente aceptación del público de hecho tuvo unos eventos en suelos europeos y muy buena aceptación anthony style estuvimos chequeando su canal de youtube y tiene excelentes canciones pero una de las que nos llamó la atención se llama ven mujer de hecho tiene el vídeo oficial te presentamos anthony style y esta canción que se titula ven mujer bueno mi gente espero les haya gustado esta edición número 4 de este segmento que es de ustedes aquí abajo en la descripción del vídeo dejaré los links de cada uno de los artistas que hemos recomendado si ha recomendado algún artista y todavía no está acá vuelva a recomendarlo en los comentarios acá para que nosotros veamos el comentario y lo traigamos en la siguiente edición recuerda esto es vip sin censura urbanos sin límites brilla